Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar la ponencia del día de hoy. El tema es un tema muy, muy importante para todos los pediatras. Creo que es uno de los cuadros que tenemos que manejar muy bien desde el nivel de pediatría general. Entonces, el TDAH, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Yo soy Gonzalo Rivero, soy psiquiatra del Instituto del Niño de San Borja. A ver, lo primero, hacer una pequeña reflexión de por qué es importante saber del TDAH. El TDAH hoy en día ya es considerado un factor de riesgo evolutivo. ¿Qué significa esto? Antiguamente pensábamos que el TDAH era un cuadro propio de los niños y que solamente lo tenían durante la infancia y que se resolvía al culminar la infancia. Hoy en día sabemos que el TDAH es un cuadro que va a acompañar durante prácticamente toda la vida a la persona que lo tiene. Y esto obviamente va a tener una repercusión importante en la funcionalidad de las personas que lo presenten. Y no solamente va a afectar la parte cognitiva del niño, sino también el área emocional, el área social y todo lo que veremos a continuación durante la presentación. Entonces, esta primera reflexión como introducción y vamos a ver las generalidades. Un primer concepto que tiene que quedar muy claro es que el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo. Es decir, este cuadro tiene que aparecer sí o sí en la infancia. No puede ser que en la, por ejemplo, adolescencia tardía o en la adultez aparezca un TDAH. El TDAH siempre tiene que aparecer en la primera infancia. Este TDAH, como ya sabemos hoy en día, es un cuadro crónico. Que si bien es cierto, durante la infancia va a tener unas características, luego, durante la adolescencia y la adultez puede ir cambiando algunas características que comentaremos luego. Pero sabemos que hoy en día tiene un carácter crónico. Y tiene tres síntomas nucleares. Déficit de atención, hiperactividad motora e impulsividad. Esos son los tres síntomas importantes que siempre tenemos que tener en cuenta y buscar en un niño en el que sospechemos de TDAH. Muy bien, el TDAH en salud mental es un trastorno muy importante porque en la consulta externa de psiquiatría infanto-juvenil es el trastorno más frecuente en la etapa escolar. Aproximadamente, bueno, la prevalencia según autores es muy variada, pero la mayoría de autores está de acuerdo en que hay entre un 4 y un 8% de niños que presentan TDAH y esta prevalencia va disminuyendo a lo largo de la adolescencia y en la adultez llega aproximadamente entre un 3 y 5% de prevalencia. Otra característica importante de este cuadro es que es mucho más frecuente en niños que en niñas. La proporción es 3-1, ¿no? Entonces es mucho más frecuente que tengamos un niño con TDAH que una niña con TDAH. Y la repercusión es enorme, ¿no? La repercusión es a nivel familiar, escolar, social, emocional, como veremos. El cuadro controversial, por el mismo hecho de que va a necesitar en algunas ocasiones una medicación, en algunos lugares sobrediagnosticado, en otros infradiagnosticado, yo considero que al menos en nuestra realidad muchas veces es infradiagnosticado. Este no es un cuadro que apareció de la nada, como algunos comentan. Es un cuadro que si bien nos vamos un poco a la historia, ya desde, miren, el 798 hay autores, hay médicos que empezaban a describir algunos niños con ciertas características que hoy en día serían muy similares a lo que es un TDAH. No vamos a profundizar mucho en esto, pero un poco para que quede la idea de que ya en estos años había autores, había médicos que hablaban de niños con ciertas características que eran muy similares a lo que hoy en día se conoce como TDAH. Ya en el siglo pasado, a inicios del siglo, se empezó a describir un poquito mejor el cuadro, empezaron a buscar, se empezó a armar un poquito ya cuáles serían los síntomas principales de este cuadro que no se sabía muy bien cómo iba a ir. Alrededor de esa época, a inicios del siglo pasado, hubo un cuadro de encefalitis epidémico en una área de Europa y se vio que los niños después de presentar esta encefalitis pues tenían cuadros muy similares a estos de dificultades en el aprendizaje, en la memoria. Entonces allí empezó a surgir un término que se utilizó durante mucho tiempo que fue la disfunción cerebral mínima. Es decir, se le atribuyó un primer origen orgánico a este incipiente TDAH. Posteriormente, con los años, bueno, se fueron, se siguió estudiando el tema, se vio que no había una relación directa con esta encefalitis, con lo cual la hipótesis orgánica de la disfunción cerebral mínima se fue alejando y apareció otro enfoque que iba más por el tema de, más de entorno, ¿no? Más de crianza, de estilos de crianza, temas más ambientales. ¿No? Pues miren todo esto, cómo fue la situación de este cuadro evolucionando. Y ya recién en los manuales diagnósticos DCM, recién en la segunda versión del DCM, se habla de un cuadro al que se le denominó reacción hiperquinética de la infancia. La importancia que hasta ese momento se le había dado a la parte hiperactiva, gira con algunas investigaciones que se hacen en los años 70, hacia el déficit de atención. Y la importancia que teníamos hacia lo que es más llamativo, que es la hiperactividad, gira hacia las dificultades atencionales. En la DCM, igual, ¿no? La clasificación americana, en el DCM-3, se introduce el término del trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Y en los siguientes manuales, en las IE-10, que es la que actualmente tenemos vigente, ya se denomina el trastorno de la actividad y la atención, que es el F90.0. En la DCM actual, en la 4, había algo muy similar a la CIE. Y actualmente tenemos la DCM-5 y la CIE-11, fresquísimas, que al final comentaremos algo específico de ellas. Entonces, como ven, no es un cuadro nuevo, no es algo que se ha inventado por los psiquiatras recientemente para poder medicar a niños, sino que es un cuadro que ha existido siempre, que no ha sido fácilmente identificado, que ha tenido una historia en la que ha ido cambiando la hipótesis incluso de las posibles causas, y que hoy en día más o menos ya se va encuadrando en un cuadro, en un trastorno del neurodesarrollo. Entonces, no es un contrasto social, no es algo que pasa porque el niño quiera ser así, sino que es un cuadro que va a tener causas que hoy en día cada vez están más claras. Como todos los cuadros en salud mental, medicina en general, tenemos hipótesis causales genéticas, neuroquímicas, y los componentes ambientales que en el área de salud mental son importantes. Pero bueno, vamos a lo genético, a lo neuroquímico, y finalmente hablaremos algo de lo ambiental. Desde el punto de vista genético, el TDAH es uno de los cuadros en los que la genética es muy, muy, muy importante, muy relevante. Lo que es clásico cuando tenemos una consulta externa de psiquiatría infantil es que venga un niño con TDAH y que el papá nos diga yo era igual que este niño cuando era pequeño. O la mamá nos dice yo era igual de distraída que mi niño o que mi niña. O sea, es muy frecuente. El índice de heredabilidad es 76%. Hay algunos estudios sobre varios genes, ¿no? Es poligenético, soy en el cromosoma 11, es donde se han encontrado mayores estudios. Pero si vemos cuál es el índice de heredabilidad, es un 76%, es de los más altos que tenemos. Es mucho más alto que el de la esquizofrenia, que el de la depresión, que la ansiedad. En salud mental consideramos que este es el cuadro que tiene más alto índice de heredabilidad. El siguiente aspecto sobre lo neuroquímico, hay muchas hipótesis. Ustedes saben que en psiquiatría y en salud mental no tenemos causas confirmadas y no tenemos muchas hipótesis sobre cuál es la alteración neuroquímica que tiene un cuadro. El TDAH no escapa a esa condición. Y lo que sabemos hasta el día de hoy es que las principales alteraciones se producen en la corteza prefrontal y los neurotransmisores que están involucrados son dopamina y noradrenalina, específicamente o más estudiado dopamina. Entonces habría una disminución de dopamina en algunas zonas específicamente en la corteza prefrontal. No solo en la corteza prefrontal, bueno, sí es la más principal en este cuadro, pero tenemos alteraciones tanto en esa zona como en ganglios basales, en conexiones frontoestriadas. Y todas estas alteraciones en los neurotransmisores dopamina y noradrenalina son las que explicarían las alteraciones en estas funciones ejecutivas que condicionan la clínica del niño con TDAH. Para poder un poco graficar esto a raíz de lo neuroquímico, tenemos ahí la neurona presináptica, la sinapsis y la neurona postsináptica, modelo clásico. Entonces la hipótesis que es más válida, la que más usamos a día de hoy, es que ven como las vesículas de dopamina que están dentro de la neurona presináptica salen al espacio intersináptico y tienen que estar allí realizando su función. En los niños con TDAH, lo que existe es que la dopamina no está en niveles adecuados en ese espacio intersináptico y existe el transportador que recaptura la dopamina, hace que ingrese nuevamente dopamina a la neurona presináptica, produciendo los síntomas clásicos de TDAH. En este modelo podemos apreciar como, por ejemplo, el tratamiento, uno de los tratamientos que es metifenidato, cuando se utiliza, lo que hace metifenidato es que bloquea la recaptación de dopamina. Entonces cierra la recaptura de dopamina, con lo cual dopamina permanece en el espacio intersináptico, que es lo que queremos, y eso ayuda a que disminuyan los síntomas de TDAH. Cuando no existe dopamina o noradrenalina en este espacio intersináptico, en las cantidades que debería existir, es que se presentan una serie de alteraciones. Disminución de la tensión, de la capacidad para iniciar, mantener, es decir, todas las funciones superiores, ¿no? Atención, planificación, secuenciación, memoria de trabajo, y también el incremento en la actividad física, la hiperactividad motora y la impulsividad, es decir, el cuadro clásico de TDAH. Entonces, eso es lo genético, lo neuroquímico y lo ambiental. También tiene un papel, esto también está estudiado. Por ejemplo, los niños prematuros, o aquellos que tienen bajo peso al nacer, tienen muchísima más posibilidad de tener TDAH. Los factores que durante el embarazo, la madre, como el consumo de alcohol, tabaco también. Algunas lesiones, infecciones del sistema nervioso central también, ¿no? Es decir, el ambiente también podría tener su cuota en la presentación de este cuadro. Muy bien, vamos a los síntomas, vamos a lo nuclear. Como habíamos dicho, el TDAH tiene tres síntomas nucleares. El primero es déficit de atención, hiperactividad motora e impulsividad. Quedémonos con esa idea de que estos tres síntomas son los que tenemos que buscar en un niño en el que queremos descartar la posibilidad que tenga TDAH. Muy bien, pues vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. La hiperactividad motora. Este ha sido y sigue siendo el síntoma que es más llamativo, el que probablemente es más fácil de identificar. Casi siempre podemos escuchar, ¿no? Hablar de que mi niño es hiperactivo, ¿no? Es como clásicamente se conoce a los niños con este cuadro. Existe un excesivo movimiento. Son niños que no pueden estar quietos, no pueden estar sentaditos, siempre están moviéndose, tienen mucha energía. Son niños que no se cansan fácilmente. Pueden estar jugando horas y siguen jugando y quieren seguir jugando. Son niños normalmente que hablan mucho. Son niños muy habladores. Normalmente están haciendo una actividad detrás de otra o muchas a la vez. Empiezan muchas cosas. No juegan con una cosa, luego van a otra, se suben al columpio, luego quieren jugar a la pelota. Están continuamente moviéndose de un lado para otro. Esto muchas veces es lo más llamativo, como les digo, y voy adelantando un poco que este síntoma, hiperactividad motora, es mucho más frecuente en los niños, en los varones, que en las mujeres. Otro síntoma que va muy asociado al primero es el síntoma impulsividad. Estos niños son niños que no tienen ese control, ese control de impulsos. Son niños impacientes. Son niños que no solamente son habladores, sino que interrumpen las conversaciones de los demás. Son niños que no van a respetar turnos. A ellos no los podemos poner en la fila para que suban al columpio, porque se van a colar y van a ser los primeros y van a regresar y otra vez van a querer meterse. Son niños que pueden no medir el peligro y pueden salir corriendo y tener un accidente. Son niños que a veces al jugar no miden sus fuerzas y pueden ser un poquito toscos, bruscos al jugar. Son niños que salen corriendo y pueden empujar a otro compañero y no con mala intención. En este punto sí sería importante diferenciar impulsividad de agresividad. El niño con TDAH, por definición, no tiene por qué ser agresivo. La impulsividad es distinto, pero como ya veremos al final también en comorbilidades, el TDAH es un cuadro que muchas veces va asociado con trastornos de conducta. Pero por definición clásica, si hablamos solo de TDAH puro, lo que tendríamos es un niño con impulsividad, que es distinto a agresividad. Y el otro síntoma nuclear, déficit de atención. Aquí tenemos niños a los que les cuesta mucho mantener la atención durante un tiempo prolongado, se distraen fácilmente, son niños que no terminan de copiar lo que dicta el profesor, son niños que tardan mucho en hacer las tareas, son niños que empezaron un examen y luego están pensando en el juguete que les van a regalar en su cumpleaños y no terminó el examen, no copió. Son niños que normalmente empiezan algo, pero por distintos motivos nunca lo suelen terminar. Este déficit de atención es más frecuente en las mujeres, en las niñas, que en los niños. Ok, sobre el diagnóstico, bueno, como vemos hasta ahora, el TDAH es un trastorno heterogéneo, por lo tanto no es un diagnóstico, no es un cuadro fácil de diagnosticar, necesitamos tener cierta experticia. Este cuadro debe ser, puede ser sospechado por un profesor, puede ser sospechado por los papás, debe ser sospechado por un pediatra, pero finalmente la evaluación de un psiquiatra de niños y adolescentes o un neuropediatra es el que va a determinar y diagnosticar finalmente si estamos ante un TDAH o no. Pero sí creo que es muy importante, muy importante la función del pediatra, porque muchas veces los niños nunca van a llegar directamente al psiquiatra o al neuropediatra, pero el pediatra que tiene el primer contacto con los niños es el que debe sospechar, sospechar que tal vez estamos frente a un niño con TDAH y hacer la derivación que corresponda. El diagnóstico es clínico, es en base a los síntomas que hemos comentado, no existe ningún medio de laboratorio ni de imagen ni ni siquiera los neuropsicológicos que sea diagnóstico. Es muy importante esto, porque antiguamente lo que se hacía es, ok, mantenemos la sospecha de TDAH, pues vamos a pedirle una tomografía, vamos a pedirle un electro, un mapa, cosas que se pedían antes sin ningún sentido. Es decir, no hay ningún estudio auxiliar que diagnostique TDAH. Ojo, que es muy distinto que si yo tengo un niño que tiene un antecedente médico o familiar de un cuadro neurológico o cardiológico o X, pues que yo pida un análisis por ese motivo es distinto. Pero no existe una imagen para diagnosticar TDAH ni un electroencefalograma para diagnosticar TDAH. Los estudios neuropsicológicos, psicométricos, nos pueden ayudar mucho para la evolución, ¿no? Para ver qué TDAH, también basal de cómo están las funciones superiores del niño, iniciar, por ejemplo, una terapia o un tratamiento farmacológico y de forma sistemática realizar cada cierto tiempo estudios psicométricos para ver qué tanto mejoran los síntomas. Con esa idea, sí son totalmente válidas las escalas psicométricas. Sobre el diagnóstico, bueno, ya les comentaba un poco la historia de que actualmente lo que tenemos válido, ¿no? La DSM-5 y la CIE-10, pero ya estamos entrando en la 11 prácticamente. Hace poquito salió ya la primera traducción en castellano de la CIE-11. Entonces, lo que nos dice la CIE-10, que es la que actualmente utilizamos, el niño tiene que presentar seis síntomas de déficit de atención, tres de hiperactividad y uno de impulsividad. La CIE-10 lo que exige es que el niño presente síntomas de los tres apartados. Otro dato importante es que los síntomas tienen que estar presentes antes de los siete años y que tiene que repercutir en la vida del niño por lo menos en dos o más aspectos de la vida del niño. Es decir, los síntomas tienen que repercutir o en el colegio, o en la casa, o en la consulta, o en la relación social con los amigos, pero tiene que haber una repercusión. No simplemente es cuestión de que cumple un checklist de síntomas. Esa es la primera parte. Ok, tiene esos síntomas. Perfecto. Tiene la edad adecuada, es un cuadro del neurodesarrollo y vamos a ver la repercusión. Si esos síntomas repercuten de forma significativa en la vida del niño, entonces eso es un TDAH. Es decir, no todo niño que sea inquieto es un TDAH y hay que medicarlo. O no todo niño que sea un poquito distraído hay que medicarlo. Podemos tener niños con cierto nivel de hiperactividad, inquietos, que son totalmente funcionales, que aprenden, que utilizan su capacidad intelectual como debe ser y que no tienen ningún problema académico y porque son un poco inquietos no los vamos a diagnosticar de TDAH y mucho menos medicarlos. Entonces, bueno, en la CIE 11 lo que va a pasar es que el TDAH se mueve de actualmente en la CIE 10 está dentro del apartado de los trastornos de conducta. Miren, qué curioso, ¿no? No tendrían nada que hacer ahí y la CIE 11 corrige esto y lo traslada al área de los trastornos del neurodesarrollo donde tiene que estar lógicamente. Los síntomas se mantienen en la CIE 11, se va a mantener la inatención, la hiperactividad, la impulsividad y un cambio que nos da la CIE 11 es que si recuerdan la edad de inicio en la CIE 10 es antes de los 7 años. La CIE 11 nos amplía un poquito y nos dice que tiene que ser antes de los 12, pero igual esto no cambia el hecho de que tiene que presentarse en la primera infancia. Luego, la DCM 5 muy similar pero realmente digamos una de las diferencias es que para la DCM 5 el niño debe presentar 6 o más síntomas de inatención y o 6 o más de hiperactividad e impulsividad. Es decir, no nos pide que cumpla criterios de ambos de inatención del punto 1 y el 2 sino puede ser y o. Entonces, en esta DCM 5 se da la posibilidad de que haya niños solamente inatentos o solamente hiperactivos y que si la repercusión es importante tendrían el diagnóstico. Esa es una de las diferencias nucleares con la con la CIE con lo cual para muchos autores la DCM nos da mayor posibilidad de hacer diagnósticos más reales y la CIE 10 nos encajona un poquito en que el niño tiene que presentar síntomas de los 3 apartados principales. La DCM 5 sí maneja la edad de 12 años como punto de corte. Igual nos habla de 2 o más contextos en los que el niño se ve afectado y se interfiera el funcionamiento normal del niño. en realidad son muy similares muy similares en la práctica clínica en el día a día básicamente manejamos una mezcla de ambas. Lo importante es que haya síntomas significativos y que esos síntomas repercutan en la vida del niño. Si utilizamos un poco la clasificación que nos presenta la DCM podríamos tener presentaciones 3 una que sería la más frecuente que es la combinada que esta es la gran mayoría de niños. Casi todos tienen un cuadro combinado en el que hay síntomas de déficit de atención y síntomas de hiperactividad e impulsividad. A ver tenemos un audio por favor. Entonces el 80% que está ahí es para niños y el 65% para niñas. Y otra presentación que sería la que es en la que predomina el déficit de atención que ojo no es la presentación más frecuente pero dentro de este subgrupo es más frecuente que haya niñas 30% ojo y 20% 2% entonces decíamos que en este subtipo de niños en los que predomina el déficit de atención, es más frecuente que se presenta en niñas que en niños. Y la presentación solo de hiperactividad e impulsividad es muy, muy rara. Realmente esa casi no la vemos. La siguiente. Silvia, ¿no pasa a la siguiente diapositiva? Algo pasó. Ya, listo, gracias. Bien, a ver, sobre la comorbilidad. La comorbilidad es la regla en el TDAH. Realmente un niño con TDAH puede tener cualquier otro cuadro de salud mental de forma comórbida. Todos, todo lo que existe dentro de los trastornos de salud mental. ¿Qué es lo más frecuente? Los trastornos de conducta. Entre un 40 y 60 por ciento, la comorbilidad con los trastornos de conducta, el trastorno negativista desafiante, que es el más frecuente de los trastornos de conducta. A ver, ¿está pasando? Ok, entonces decíamos que aproximadamente el 60 por ciento de niños va a presentar una comorbilidad. 60 por ciento de niños que tiene TDAH. La comorbilidad es alta, lo más frecuente, los trastornos de conducta, luego los de ansiedad, ánimo, los de aprendizaje. Y estos son los más frecuentes, pero no son los únicos. Hay que recordar que también sería posible tener TDAH y, por ejemplo, TOC, obsesivo compulsivo, TICS, autismo. Actualmente, las clasificaciones actuales permiten, aceptan que puede existir un niño que tenga TDAH y autismo. Anteriormente, en las primeras clasificaciones, excluían. Si un niño tenía TDAH, no podía tener autismo y viceversa. Hoy en día ya sabemos, porque lo vemos en la clínica todos los días, que los niños con autismo pueden tener TDAH perfectamente. Luego, otro punto en adolescentes es el consumo de sustancias. Como se imaginarán, por la impulsividad, un adolescente que no ha sido tratado, que nunca tuvo un tratamiento, pues es muy probable que ese trastorno de conducta evolucione a un consumo de sustancias. Hay estudios que indican de que muchos de los niños que están en bandas delincuenciales y ese tipo de cosas, muchos de ellos son TDAH. Muchos de ellos son niños TDAH que no fueron tratados. Bueno, y así entre otros cuadros que ya son menos frecuentes. ¿Qué es lo que nos puede aumentar un poco la posibilidad de una comorbilidad? Pues un diagnóstico tardío, un C y bajo, el nivel educativo y cultural. Pero un aspecto que es importante es diferenciar que un niño puede tener TDAH y una comorbilidad, o que el hecho de que un niño no haya sido tratado, diagnosticado de TDAH, genere que a raíz de ese TDAH se presente una comorbilidad. Por ejemplo, tenemos niños que hacen cuadros depresivos, pero no son depresiones primarias, sino que un niño con TDAH algunas veces es un niño que es rechazado por el resto de compañeros. Es un niño con el que los otros niños no quieren jugar, porque es impulsivo, porque no respeta, entonces como que lo aíslan, no quieren estar con él. Un niño con TDAH puede pensar que no es muy inteligente, porque pese a que tenga una buena capacidad intelectual, no rinde bien porque se distrae, porque no aprende, no atiende, no resuelve los exámenes. Entonces, un niño con TDAH no diagnosticado, no tratado, podría hacer, por ejemplo, un cuadro depresivo, que sea a raíz del TDAH no tratado, no identificado. Entonces, hay que diferenciar. Obviamente, si existe y si se presenta de forma comórbida un otro trastorno de salud mental, hay que tratar ambos. Es decir, hay que tratar el TDAH y tratar el trastorno depresivo. Tratar el TDAH y tratar el trastorno de ansiedad, el TOC, lo que sea. En la conducta, si lo más frecuente es conducta, muchas veces, es muy clásico en nuestro consultorio ver a niños con TDAH que tienen trastornos de conducta. Y lo que hay que hacer es tratar el TDAH y tratar el trastorno de conducta. Hay medicinas para ambos cuadros. De acuerdo, vamos al tratamiento. Bueno, el tratamiento para un niño con TDAH tiene que ser lo que se denomina, o muchos autores hablan del trastorno multimodal. O sea, no es cuestión de solamente pensar en una pastilla que mágicamente va a resolver el TDAH. Ni tampoco es que, bueno, vamos a hacerle todas las terapias del mundo y que con terapia todos los días por las tardes ya se va a resolver. Lo ideal, lo que se recomienda es que exista un tratamiento farmacológico de ser necesario, un abordaje psicológico con los papás y con el niño, y una adaptación psicopedagógica que luego vamos a comentar. O sea, no es que el niño necesite ir a un colegio inclusivo ni nada por el estilo, pero sí que el colegio, los profesores sepan identificar y dar algunas pautas específicas para los niños con TDAH. A ver, bueno, este es un resumen de lo que había comentado. Vamos a lo concreto. Es de lo farmacológico. A ver, la primera idea que quisiera dejar aquí es que no es fácil medicar a un niño. No es algo que busquemos como primera intención. De hecho, si es que realmente el niño lo necesita, lo haremos. Si la repercusión en el niño es muy significativa, tendremos que optar por la opción farmacológica. Nunca la hacemos sola. Siempre que ponemos un tratamiento farmacológico, recomendamos que se haga de forma paralela un tratamiento psicopedagógico, psicoterapéutico. Pero sí es verdad que hay casos en los que, por el nivel de implicancias que puede tener el niño en su vida, tenemos que tomar la decisión de medicarlo. Existen dos fármacos que están aprobados para el tratamiento de TDAH en niños en el país. En otros países hay otros más. Pero aquí en Perú tenemos dos. El metilgenidato y atomoxetina. Son fármacos muy seguros. Muy seguros. Realmente, el metilgenidato tiene más de 50 años en el mercado. Se ha utilizado en millones de niños, en todo el mundo. Y realmente no tiene efectos secundarios importantes. Existe una corriente de antipsiquiatría que siempre intenta vender la idea de que es un fármaco que puede generar dependencia, que puede generar problemas en los niños. Pero hay muchísimos años de experiencia cuando se necesita. Es un fármaco que hay que dar. Es un fármaco que actúa muy bien. La gran mayoría de niños tiene una mejoría espectacular cuando toma el fármaco. Es un fármaco muy agradecido. Se nota muchísimo la diferencia cuando se diagnostica realmente a un niño TDAH y se le da un tratamiento. La mejoría es espectacular. Y en la mayoría de casos, obviamente no es todo, pero en la gran mayoría de casos los niños toleran bien el fármaco y tiene efectos muy buenos. Efectos secundarios muy leves. En algunos niños tienen una ligera taquicardia. Metilgenidato es un estimulante. Baja un poco el apetito durante el tiempo que hace efecto y quita el sueño durante el tiempo que hace efecto. Tengamos en cuenta que metilgenidato tiene dos presentaciones. Liberación inmediata, que es el conocido Ritalin, y deliberación prolongada, que es el Concerta. Son los dos que tenemos hoy en Perú. No tenemos otros. Ha habido una escasez de este fármaco el año pasado. Hoy en día tenemos esos dos. El Ritalin dura cuatro horas. Normalmente se suele dar al inicio para probar qué tal es la tolerancia con los niños. Tiene un efecto de cuatro horas y luego se acaba. El problema es que cuando ya son niños mayores hay que dar varias dosis. Hay que dar a la mañana, al mediodía, en la tarde, hasta dos o tres veces al día, lo cual es un poquito más difícil. Y el metilgenidato de liberación prolongada, ese tiene una duración de 10 a 12 horas. Se da una toma en la mañana y nos cubre prácticamente todo el día. La dosis más o menos es miligramos por kilo. Y como les digo, la tolerancia suele ser bastante buena. Atomoxetina es otra familia de fármacos que también es bastante segura. Tampoco da muchos efectos, casi nada. Se tolera bastante bien. Y es igual de efectiva. Pero la realidad es que los psiquiatras normalmente, en la primera elección, utilizamos metilgenidato. Eso sobre lo farmacológico. Bueno, lo psicológico que tiene que ir a la par. ¿Qué es lo importante de lo nuclear? Esto de aquí, psicoeducación. O sea, al niño tenemos que explicarle, bueno, el psicólogo tiene que explicar qué es el TDAH, en qué consiste y por qué es así, por qué tiene esas conductas. A los padres hay que explicarles que esto no es que el niño quiera ser así. Entonces, muchas veces hay padres que no entienden esta postura, ¿no? Entonces, es muy importante el trabajo psicoterapéutico, la psicoeducación con el niño, con los padres. Y las terapias que más efecto tienen son las cognitivo-conductuales, ¿no? Y la modificación de conducta. Esos dos al menos son nucleares, ¿no? Y con eso complementa muchísimo el tratamiento farmacológico y viceversa. Imagino, un niño sin medicación, que solamente haga terapia, va a ser muy difícil que siga las indicaciones del psicólogo. Entonces, lo ideal es tener la medicación, si es necesaria, el tratamiento psicológico y solicitar al colegio la adaptación psicopedagógica, que no es nada del otro mundo. O sea, son recomendaciones básicas. Nosotros tenemos una cartillita aquí en el instituto que le damos a los padres. El niño con TDAH tiene que estar en primera fila, tiene que estar lejos de la ventana, tiene que dar tal vez un poquito más de tiempo, indicaciones concretas, precisas, involucrarlo en las clases, que ayude al profesor. O sea, es decir, hay una serie de recomendaciones que también los profesores deben tener en cuenta. Lo que pasa es que muchos colegios no saben, sus profesores no saben manejar TDAH. Y eso sí es un problema. Entonces, si nosotros diagnosticamos de forma correcta a un niño, le damos la medicación, sí lo necesita. Lo introducimos en un proceso psicoterapéutico y complementamos esto con el colegio, que dé medidas o pautas concretas para mejorar la situación del niño en el colegio, pues ya está. Ese sería el tratamiento ideal y liberal para un niño con TDAH. Eso es lo ideal. Lo real, bueno, ustedes saben que es bastante distinto. Entonces, sobre la evolución del TDAH, lo que les decía es que hay estudios que han demostrado que muchos adultos que eran niños con TDAH siguen siendo adultos con TDAH. Siguen teniendo dificultades, siguen teniendo los mismos síntomas. No iguales, porque a ver, lo primero que desaparece en un niño que tenga, por ejemplo, el cuadro combinado, lo primero que va a desaparecer es la hiperactividad motora. En la medida que el niño va creciendo, se va siendo adolescente, disminuye la hiperactividad motora, que es lo primero, pero se mantiene normalmente la impulsividad y el déficit de atención. Lo cual va a generar que un adulto clásicamente, un adulto con TDAH, no es un adulto hiperactivo, pero sí es un adulto o impulsivo o con déficit de atención. Entonces, las consecuencias que tenemos de no tratar a un TDAH, de no identificar en la infancia, pues van a ser problemas de conducta, comportamiento, temas de autoestima, interacción social, lo que hemos hablado. En la adolescencia, ¿qué es lo que puede pasar? El tema aprendizaje, el tema social, autoestima, consumo de tóxicos, temas legales, lo que les decía. Y en el adulto, vamos a tener adultos con problemas laborales, adultos que tienen problemas interpersonales, inestabilidad, a veces consumo de sustancias, conductas temerarias. Esto es un poco el resumen de lo que podría pasar si es que no tratamos a un niño con TDAH, que hay que asumir que los síntomas van a disminuir, pero que de adulto va a persistir con algunos síntomas en mayor o menor medida. Entonces, ya como para ir terminando, ¿cómo podemos hacer nosotros para reducir el impacto de todo lo que hemos conversado, todo lo que implica tener TDAH? Yo resalto y me quedo con la detección precoz. Y creo que eso a nosotros y a ustedes como pediatras es algo que tienen que tener siempre en cuenta. Nosotros tenemos aquí nuestros pediatras, nuestros residentes de pediatría que afrontan con nosotros y siempre les hacemos hincapié en esta parte porque, como repito, muchas veces el primer contacto médico que tiene un niño es con su pediatra. Y tenemos que tener en cuenta obviamente la enfermedad médica por la que viene o el control al que viene, pero siempre tener en cuenta los aspectos de salud mental. Y en una primera infancia algo que hay que detectar o tener como ahí la posibilidad siempre es de un niño con TDAH. La mamá nos va a contar que sí, que está muy inquieto, que sí, que no duerme bien, que duerme tarde, que se mueve mucho, que no se... Entonces ya, tendremos ahí que nosotros tener la posibilidad de sospechar por lo menos que estamos frente a un TDAH y hacer la derivación. ¿Cuándo hay que derivar a un niño a TDAH? Yo creo que realmente los primeros años hay que observarlo, hay que observar al niño. Todos tres añitos hay que simplemente observar. A partir de los cuatro o cinco añitos, antes, un poquito antes de que entre al colegio, creo que sí sería un buen momento para poder hacer una derivación a salud mental o a neuropediatría, ¿no? Porque este es un cuadro que lo ven... Realmente lo ven los neuropediatras y los psiquiatras en cuanto a juveniles igual de bien, creo yo. Ya es un tema institucional, ¿no? Por ejemplo, en salud y en nuestro instituto, por estar dentro de los... de la CIE 10F, este cuadro lo vemos los psiquiatras. En otras instituciones lo ven los pediatras. Yo, bueno, personalmente creo que si los psiquiatras en cuanto a juveniles son los que deben ver este cuadro de inicio por la manifestación de los síntomas, por la comorbilidad alta que tiene con otros cuadros de salud mental, creo que los psiquiatras podrían ser absolutamente los primeros en que reciban a estos niños a los 4 o 5 años para poder empezar a trabajar con... A esa edad probablemente no se inicie una medicación, pero sí se puede empezar con un tratamiento psicológico, psicoterapéutico, ir preparando la etapa escolar que es cuando nos va a interesar que el niño utilice bien toda su capacidad. La medicación se suele dar a partir de los 6 años en promedio y si es necesario pues se complementa con algún fármaco para otro cuadro, ¿no? Como les decía, lo más clásico es déficit de atención hiperactividad y trastorno de conducta. Entonces, normalmente en la mayoría de casos se da el tratamiento para el TDAH y algún tratamiento para la conducta en niños que tenemos pacientes algunos fármacos para eso. Entonces, bueno, el mensaje sería ese que tengamos siempre en cuenta la posibilidad de que un niño que sea inquieto puede ser un niño con TDAH y le hagamos la derivación al neuropediatra o al psiquiatra de niños y adolescentes para que confirme y de ser el caso inicie el tratamiento con estos niños. Muy bien, pues entonces con esto termino esta charla y les agradezco mucho por su atención. Gracias. 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 Gracias.